Música ¿Dónde está mi gente en Michoacán? Música ¿Dónde está mi gente en Michoacán? Música ¿Dónde está mi gente en Michoacán? Música Que me coma la tierra Y con las puertas para las balas Si el impacto de una luz a descargar Y no hubo tiempo ni hacer el intento Y sin piedad me enfocaba mi cuerpo Y con mis manos te paraba mi senso Y la sangre corriente mi cuerpo Y a los rojos Y de blanco les guía La despedida Y no tenía salida Y suena por mi raza Música 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 Música